Medellín, 6 de septiembre del 2016. ¿Vengo de Boyacá? Señor. ¿Eh? Sobamos de Boyacá. Bueno, ahora sí, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué espera lograda? A ver, mi mamá falleció hace casi 12 años, fue a cumplir 13. Y resulta que ella falleció en un accidente de moto, una moto que iba manejando yo. Entonces, ese tema me ha amargado mucho. Pues en mi casa, mis hermanos, mi familia no me culpa, pero de hecho la que más se castiga con ese tema soy yo. Y entonces, eso. Listo. No sé si sea pues a raíz de eso, pero me siento muy desesperada en el negocio que tengo. Tengo muchas ganas de correr, de irme. ¿Para dónde? Ni idea. Suena feo lo que voy a decir, pero cada día que llego a trabajar siento que estoy perdiendo tiempo, que hay algo por hacer y que... O sea, que hay un lugar a donde debo llegar, pero no sé a dónde, no puedo estar tranquila. Entonces, cuando me da como eso, creo que estoy cometiendo muchos errores con la crianza de mi hijo, porque lo regaño, me da el sentimiento de culpa y... Y él ya no me está prestando atención. Pues él es lo que yo más quiero, ¿no? Entonces, no quiero seguirme comportando así por el bien de él. Tengo esposo y tampoco siento que me comporte de la mejor manera con él. De hecho, creo que me tiene mucha paciencia y no sé por qué me comporto así. ¿Cómo llamas sin apellido el esposo? Nelson. Se llama mi esposo. Hay otra cosa que también ha estado pasando y es que eso ya es como con base a mi hijo. Resulta que ya con dos familiares cercanos, un primo y otro familiar, bueno, va a sonar malocono, pero lo he encontrado tocándose con otro niño. Me preocupa mucho. Yo sé que no ha pasado nada, pero es algo que... Es mejor evitar a tiempo. Exacto. Y no sé qué es lo que le está pasando. Yo hablo con él, yo he tratado de explicarle, le he mostrado cosas y lo sigue haciendo. Pero pues yo lo encaro y él me lo reconoce. Me ha tocado pues alejarlo de mucha gente, no lo puedo dejar, no estoy tranquila, no le tengo confianza a nadie, no le tengo confianza a él. Pues por el temor de que le suceda algo. Mi... Yo pienso que lo he estado analizando que no es tanto si definitivamente es por donde él se quiere ir, pero él es un niño en este momento y no tiene como decidir. Estamos de acuerdo. Entonces eso me tiene un... Ahora le preguntamos a tu mamá qué opina. Como lo presiona. Sí, pues sí, y si, pues no sé, no es mi lugar el almacén, me gustaría saber qué camino coger o ubicarme en algo o tranquilizarme o no sé. ¿Cuánto lleva el negocio? Diez años. Diez años, pero la verdad nunca me ha gustado. No, yo lo hice porque... Por lo que se me presentó. Pero no... Me desespero mucho en ese lugar. De hecho, antes de eso tuve una tienda en la que también me fue muy bien. O sea, a mí no me ha ido mal en ningún negocio. Pienso que no me va como debería por mi actitud, porque a veces mi actitud es muy... Negativa. Negativa. Llega la gente y ya no quiero verla, no quiero atender. Entonces, pues si no es eso, como coger el camino que tengo que coger para dejar de estar así, de sentirme así o no sé. Porque me siento como va, como asfixiada. Y no tendría razón porque pues hay mucha gente que dice, ajá y felicitaciones, ha conseguido mucho. Y eso me da como malheño conmigo no sentirme de esa manera. Ahora miramos qué es lo que pasa. Porque el universo da muchas oportunidades, pero nunca avisa cuándo es la última. Sí. Y hasta ahora te ha ido bien. Bien, bien, bien. La tienda, bien en esto, bien en esto. Y tú dices, no, yo voy a volver a cambiar porque es que a mí me va bien. No sabemos. Esa fue la última oportunidad que te dio el universo. Pues no he tenido el valor pues de cambiar. Porque sí he querido muchas veces. Entonces el temor de que inicio algo, de no tener algo fijo, de mi hijo, bueno, todo eso me retiene y me amarga más. Entonces no, como tranquilizarme o mirar a ver o despejarme o alguna cosa, pero dejarte estar así porque es maluco. Y ya hay otro tema, yo tuve, yo aborté. Y pues eso tampoco me dejó como tranquila. Ahora miramos. Siete. Rabias, enojos. Con mi papá. Él me dejó, él nunca estuvo pendiente de mí. Y pues mi mamá tuvo otros esposos que no se comportaron de la mejor manera conmigo y eso me llenó como pues de rabia. ¿Dos esposos? Sí, ella tuvo ese esposo. ¿Después de tu papá? Sí. No, pues en pechuela, embarazó y se fue por otro lado. Me tocó muy duro. Bueno. ¿Así que entonces no fue tu papá, ese fue el donante? Sí. No, no tengo ningún sentimiento hacia él. No, es que él no fue tu papá. Él fue a los que fue con tu mamá y punto. Pero él no iba con la intención de formar un hogar. El libro era para San Islato. ¿Nombre de esos dos esposos? Hernando y Antonio. ¿Era con quien vive? Es que ella murió. ¿Ah? Ella murió. ¡Ah! No, no, no. Aurelio. Alzheimer. Lo que pasa es que uno de los temas por los que tampoco me deja tranquila es que cuando ella falleció había una bebé de siete meses. Que en este momento estaba pues con el papá. Gracias a Dios la esposa que se consiguió me la ha tratado muy bien. En este momento la veo y... Pero... Culpas. Muchas culpas. Ella se llamó Paula. Es una hermanita media. Sí. Sí. Y uno de mis hermanos que... No sé si pues a raíz de lo que pasó con mi mamá se desubicó mucho y no ha logrado como ubicarse en la vida. Se llama Wilson. 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 No está a mí desubicada en la vida. ¿Quién ha muerto así que te haya querido? ¿Una abuela o un abuelo? ¿Una tía? ¿Una tía? Sí, una abuela. Hace como un año y medio. ¿Te murió mi abuela? ¿Cómo llama? Elena. ¿Qué es la abuela con tu tía? No, es que ella es la mamá de mi papá. Pues es que ella sí estuvo pendiente. Paterna. Listo. ¿Vamos a comenzar? Cinco. Lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sintiendo, siéntelo, recuérdalo. Lo único que veo es un túnel de un tren, un tren rojo con blanco con una luz. Se acerca muy rápido, no nada más, es lo único. Un tren rápido. Un tren rápido. Contra mí. Contra mí. ¿Contra mí? Observa si alcanzas a retirarte a tiempo o te atropella. Te atropella. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Observa cómo eras allí. Si eras hombre o mujer. Siéntelo. Se repite la imagen. Volte a mirar al túnel. Ajá. En el tren. Muy rápido. Siente si allí eres joven o viejo. Observa desde arriba cómo es tu cuerpo. No lo puedo ver. Entonces siéntelo. Siéntese allí eres una cosa o la otra. Hombre. ¿Soy hombre? ¿Jóven o viejo? Veinte años. Veinte años. ¿Puedes ver cómo te llamas allí? Sí. ¿Qué nombre llega a tu mente? José. ¿Y a qué te dedicabas? Tenía una maleta. Estudiaba. ¿Estudiaba? Tengo unos setenta de estatura. Soy blanco. Cabello negro. Tenía una chaqueta blanca. No. ¿Cómo veis? Un jean. Estaba en una estación. Y quería. Tenía afán. Quería pasar al otro lado. Pensé que alcanzaba a pasar. Y quedé en la mitad de la vía. No me di cuenta. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? Siento como si incluso en este momento observara esa misma estación en ese mismo lugar. O sea, que sigues retenido a ese lugar. ¿Qué te retiene allí? No. No acepto que me haya muerto. ¿Te llamas José? José. No acepto que me haya muerto. Yo iba a pasar rápido para llegar a mi clase. Y tengo rabia. ¿Por qué? Porque sigo mirando ese túnel y no tenía que morirme. Yo creo que no tenía que morirme. Había mucha gente al otro lado que me estaba viendo. Pero no sé qué lugar es, ¿no? Sé que es una estación de tren como, no sé si metro o tren, pero era un tren que venía muy rápido. Y veo desde arriba el túnel y el lugar donde me atropellaron. Es como si estuviera encima de ese lugar. José, tú no mueres. No vas a morir. Lo que muere es el cascarón, el cuerpo. Pero tú continúas viviendo. Solo que esa vida ya no, porque esa vida terminó allí. Pero esa vida es como un capítulo en las muchas vidas que tienes y vas a tener. Continúa tu camino, vea la luz que te corresponde. No te detengas más ahí. Veo un campo con árboles, pero los árboles no están juntos. Y el pasto es como amarillo. Y cada vez se pone más amarillo. ¿Esa es la luz? Quiero irme para allá. ¿Esa es la luz? ¿Ve? Si ahora te sientes bien, por lo menos cambias de paisaje. Ya no sigues en ese túnel, no sigues en esa estación. Es bonito. Ese túnel es oscuro. Y solamente estoy encima. Ese lugar es bonito. Sí. José, si la luz autoriza, haz un balance de esa vida tan corta que acabas de pasar y dinos qué debía aprender allí tu espíritu. Siempre era muy afanada para todo. Yo escuché que el tren venía, pero yo pensé que alcanzaba a pasar. Si yo hubiera esperado unos minutos, de todas maneras había llegado al lugar donde necesitaba llegar. Pero no esperé porque todo el tiempo sentía que era rápido, rápido, rápido. Era muy afanado. Y desde esa dimensión en la que te encuentras, ¿qué consejo le quisieras enviar a Lina en la vida actual? A ella le pasó lo mismo en esta. Y ella lo sabe a pesar de que nadie le diga. Por el mismo problema pasó lo en el accidente. Ajá. Se volvió a repetir. O sea que es algo que estás aprendiendo en tu vida espiritual. Aprender a esperar. Aprender a tener paciencia. Y sigue igual. Es muy afanada para todo. No. Entonces, ¿qué consejo le quieres dar hoy? Que hay que aprender a disfrutar lo que tiene a su alrededor, las cosas pequeñas, a su hijo, su familia. Porque el dinero, como llega, se puede ir. Ajá. Pero lo que vive, lo que disfruta, el compartir, eso es lo único que puede llevar. Ajá. Tiene un afán muy grande por conseguir dinero, pero ni siquiera sabe para qué. Ajá. Porque su sentimiento de culpa no la deja disfrutar nada. No la ha dejado, que es distinto. No la deja, sí. Pero yo diría más bien, no la ha dejado porque eso ha cambiado. No la ha dejado. Ajá. Y que... Que si hay que esperar no importa. Que si se pierde algo... Algo que hacer, no pasa nada. Exacto. Porque ya le pasó dos veces. Ya le pasó dos veces. Ajá. ¿Y qué tenía que aprender ella con eso? Esperar. Ajá. Con respecto al negocio que ella tiene, ¿qué consejo le das? Son muchas horas en ese lugar. Ajá. Ese lugar no... No le gusta. No le gusta porque es... Tiene una energía muy pesada. Y a pesar de que a ella le llega buen trabajo, no le... No le ayuda. No le colaboran. Ella tiene que irse. Esa es una opción. O la opción B, retirar esa energía pesada que está allí. Y de eso nos vamos a encargar ahora. Es importante para todos los seres humanos dedicarse a algo que le gusta, descubrir su talento, porque a lo que se dedica lo hace por dinero, pero no es su talento. Pero puede combinar. Necesitamos el dinero para poder pagar impuestos, pagar arriendo, pagar comida, pagar educación del hijo. Pero podemos disponer del tiempo de tal manera que ella haga algo que le gusta, paralelamente al negocio. El negocio le da el dinero con que pagar esos momentos de placer, esas vacaciones, ese gimnasio, o ese cine, o ese restaurante. O esa caminada por los lugares del campo. Entonces es cuestión de que ella distribuya bien el tiempo y organice las dos cosas. El negocio y el placer. Tú lo dices, no puede estar todo el tiempo en el negocio, porque entonces descuida a su familia. Eso es cierto. Pero tampoco puede estar todo el tiempo con su familia porque descuida el negocio. Entonces lo que hay que buscar es el equilibrio, como una balanza con los dos platos. Buscar que los dos platos queden a nivel. Y ella lo puede hacer. Siento una luz muy fuerte en mi cabeza, como si estuviera muy cerca al sol a mi cabeza. Resplandece muy fuerte. Pregúntale que si es Eva. Sí. Perfecto. Bueno, Lina, ahí está tu mamá. Ahora sí, dile todo lo que le querías expresar. Pregúntale que si tú tuviste la culpa de su muerte. Ella dice que no. Dice que no. Era su momento. Era mi momento. Si no hubiese pasado conmigo, había pasado con uno de mis hermanos. Siempre considero que la más parte de sus hijos era yo. Bueno, Lina, entonces descarga esa culpa que tanto tiempo cargaste. Ya no la necesitas. Entrégales a tu mamá. Y pregúntale que si le quiere mandar decir algo a algo a alguien de la familia. Mi abuelita, a su mamá, con el favor de ellos, nos va a durar varios años. Se tiene que cuidar, pero ella nos va a acompañar bastante. Mi hermana, Paola, ya siempre está con ella. Nunca la ha dejado sola. Se va a parecer mi carácter mucho a ella. Yo soy más dura siempre en estar pendiente de ella. Mi carácter es más fuerte. Hermano Wilson. Mi carácter tiene muy confundidos sus sentimientos. que lo quiere mucho, pero es difícil ayudarle así. Ella me pregunta que cómo lo puedo ayudar. Cómo puedo ayudar a mi hermano. No sé. No me dice nada. Mi hermano. Es parte de tu proceso. Es algo que tú tienes que descubrir. Bueno. Pregúntale a tu mamá que te aconseja del negocio. Esto lo puede hacer crecer mucho. Estoy de acuerdo con tu mamá. Lo puedes hacer crecer. Dile a tu mamá que te ayude a limpiar el local. A retirar las energías pesadas. Y te vas en astral con tu mamá para el negocio. Para el local. Y entre las dos, barren lo que haya que barrer. Trapean lo que haya que trapear. Desinfectan lo que haya que desinfectar. Llenan de luz los espacios oscuros. Entre ustedes dos pueden hacer eso. Que quede como nuevo el local. Como para estrenar. Anda. Vete con tu mamá que yo espero aquí. Y háganle una limpieza profunda al local. Hásenle el brillo del amor. El aroma de la alegría. El champú de la felicidad. Que quede todo limpio y bonito. Si hay que barrer algo, coge una escoba y bárrelo. Y le colocas un aroma que te agrade, que te guste. Es raro. Yo traté de coger una escoba y te trapear, pero no hay necesidad. Porque como el genio de Aladín, pero en color amarillo muy fuerte, ella me recorrió todo el local y lo llenó de luz. Qué bonito. Lo llenó de luz cada espacio, lo recorrió y me dice que ya está listo. Dale las gracias a tu mamá. Gracias. Me sorprende la luz tan fuerte que tiene. Esa luz también la tienes tú. Lo que pasa es que estás en este momento, en este planeta, en una misión terrícola. Pero tú, como tu mamá, también eres chispa de luz del universo. Solo que en este momento estás en un proceso, en este plano, en esta materia. Llénate de alegría, llénate de felicidad, llénate de paz. Llénate de amor por lo que haces, por tu negocio. Siéntete muy orgullosa de ser triunfadora. Y ya le tienes noticias a Paola, de que tu mamá está con ella todo el tiempo. Sí. Nunca la dejó sola y... Y... Las señoras que la piden... De cierta forma ella influyó en ella. Porque... Ya tiene otros hijos y no fue buena mamá. Pero... Con mi hermana ha sido muy buena. Pero ya sabes por qué. Eva, ¿tu hija Lina es fea o es linda? Muy bonita. Muy bonita. ¿Es inteligente o es tonta? Muy, muy inteligente. Me siento orgullosa. Entonces, Eva, graba leso en el corazón y en la mente a tu hija. Que ella se lo crea. Que ella se convenza de que es bonita y es muy inteligente. Y otra cosa, Eva, llénale de amor maternal el corazón a tu hija, para que a partir de hoy sea la mejor mamá del mundo, para que a partir de hoy le dé mucho cariño y mucha ternura a tu nieto. Y la otra pregunta, Eva. ¿Estás con el bebé? ¿Sabes a quién me refiero? ¿Al que abortó tu hija? ¿Al que abortó tu hija? Sí. Ponlo en contacto con Lina, para que elaboremos ese perdón, esa reconciliación. ¿Al que abortó tu hija? Era un niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. David. Pregúntale a David que si te perdona por lo que hiciste. Él dice que sí. Dice que sí. Pero que él va a estar conmigo porque quieres ser mi hijo. Pero quiero estar contigo porque quiero ser tu hijo. Bueno Lina ya lo sabes. ¿Qué más le quieres decir a tu hijo? Que espero de todo corazón en el momento que llegue a mi vida poder ser una buena mamá. Y si es posible brindarle un hogar. Pero si no es así, va a tenerla. Sí se lo vas a brindar. Se lo vas a brindar porque tiene inteligencia. Tienes negocio. Tienes familia. Tienes esposo. Tienes todo para brindarle ese hogar. Sí. Entonces despídete de David para que él siga su proceso allí en la luz con la abuela. Hasta que llegue el momento de él retornar nuevamente a este plano terrícola. ¿Le quieres decir algo a tu mamá antes de despedirte? Te lo hago mucho. Mucho. Y yo sí le voy a pedir a Eva unos consejos para ti con respecto a tu esposo. ¿Cómo te debes comportar con Nelson a partir de hoy? Es que ya tiene la idea de que si es muy noble ya la bailan. Entonces contesta a Feu. Porque nunca le gustó la vida que yo tuve. Le pareció que me quería pero a ella le parecía que yo era muy boba. Y que uno no debe ser así. Por eso ha tenido tanto problema a nivel sentimental de pareja. Porque ella ya quiere salir corriendo. Ella no quiere que la dominen. Y vivir en pareja es ceder. Y ella no lo entiende. Ajá. Ella no entiende eso. Ella solamente quiere imponerse. Ajá. Tienen problemas como cualquier pareja. Ajá. Pero ella sabe que él la quiere y por eso, por eso es así. Pero así no la quisieran también se pondría igual de grosera. No quiere, no quiere ceder, le da miedo, le da miedo. Me ayudas con eso, Eva, para que a partir de hoy la vida de tu hija sea más suave, más placentera, más armoniosa. Le ablandamos un poquito ese corazón, ese carácter. Sí. Te hace falta. Rezarlo. Si hay que cocinarla a fuego lento varias veces, cocínala. Hasta que ablande. ¿Ya la ablandaste? Ya. Ahora, Eva, haz una revisión completa de tu hija, desde los pies hasta la cabeza. Sí. Y dime si su cuerpo energético espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. En el vientre. Ajá. Se le ve una más oscura. Perfecto. En el vientre y en su aparato reproductor. Ajá. Toda esa zona se ve oscura. ¿Ella en su vida actual ha rechazado su aparato reproductor o su vientre? Cuando era niña quería ser niño. Cuando estaba pequeña quería ser niño. Ajá. Tal vez por lo que pasó con David. Ajá. Está, está eso así. Se oscureció. Entonces, Eva, necesitamos hacerle una limpieza completa, total, a toda esa zona. Necesitamos pasar por allí el bálsamo mágico del amor. Ese bálsamo, ese bálsamo maravilloso, que todo lo restituye. Ese bálsamo es un revitalizador celular, armonizador energético, desbloqueador. Entonces, aplícale ese bálsamo a tu hija en toda la zona del vientre, todo el aparato reproductor, que tu hija cree hoy como nueva. Que a partir de hoy, tu hija disfrute con su esposo la relación, con amor, por amor, en amor. Porque para eso, dotaron nuestro cuerpo de sensores, para sentir, para disfrutar, cuando es un amor, con amor y por amor. Armonízale todas las energías a tu hija en esa zona. Ya. Listo. Entonces, Eva, vuelve a revisar a tu hijo otra vez. Necesitamos estar seguros de que hoy tu hija sale de aquí como nueva. Un pie. Un pie. Me duele mucho. Encuentra cuál es la causa del dolor y si la luz lo permite, sánala. Si hay que mover algo, muévelo. Si hay que retirar, retira. Si hay que unir, une. Y aplique el bálsamo mágico. Pero encuentra que estaba causando el dolor. Ya. ¿Listo? Listo. Vuelve a examinar otra vez completamente a tu hija, o sea, algo más para corregir. Detrás de su cabeza. Ella recibe un golpe muy fuerte. Ella recibe un golpe muy fuerte en la cabeza. En el accidente. En el accidente. Me preocupa que tenga algo y no se haya dado cuenta. Entonces examínala y si hay que corregir algo, corrígelo. Aplique el bálsamo mágico si es necesario. Si ella tiene algo y no se ha dado cuenta. Pues corrígeselo. Y necesitamos también que tu hija perdone a Hernando y Antonio. Sus desgraciados fueron muy malos. Pero si hubieran sido buenos, ¿qué le vamos a perdonar? Precisamente, por eso se llama perdón. Esto es muy rencorosa. Ah, no, sé qué cambias a la leche de hija. Imagínate, bien bonita. Te rencorosa. Eso se ve como una mosca negra en un vaso de leche blanca. Ah, sí. No, no, retírele eso a su hija del corazón. Rencorosa es como una manzana, muy bonita por fuera, pero por dentro con un gusano que la va carcomiendo. Entonces imagina esa manzana con el gusano negro peludo por dentro. Muy fea. No, horrible. Sí. No, sáquele ese gusano del rencor a suya. Retírelo. Pues sí, parece un gusano. No parece, es que mire los pelos, mire las patas que tiene. Horrible. Horrible. Ya. Sí. ¿Ya lo sacaste? Entonces ahora sí aplícale el bálsamo mágico sanador. El bálsamo del perdón. Que sane todo eso donde estaba el gusano. ¿Listo? Listo. Ahora Eva, vuelve a examinar otra vez a tu hija. Necesitamos que sane también las rabias con Germán, con el papá. Necesitamos sacar esos gusanos. Esa rabia con el papá, a ella le tiene un problema de circulación e inflama. Inflama sus piernas, inflama los brazos. Ajá. Porque nunca ha querido reconocer que todavía le duele. Ajá. Entonces lo estabas somatizando a nivel de problemas de circulación. Uy, qué doloroso. Entonces hagamos que eso circule ya bien a partir de hoy. Sí. Entonces colócale para mejorar la circulación unos semáforos. Con una luz roja que diga, stop, pare el rencor. Stop, pare la rabia. Y verde, diga, siga con amor, siga con alegría. ¿Listo? Listo. Entonces le colocas un semáforo para que mejore esa circulación. Hágalo pues. Listo. Luz roja para parar la rabia y el rencor. Y luz verde para continuar, para seguir con la alegría, con la felicidad. ¿Cómo quedó? Bien. ¿Súper? ¿Cómo nueva? Sí. Me siento más ligada, ¿no? Me siento ligada. Bueno, Eva, yo estoy mirando aquí lo que tu hija me dijo y veo que ya todos los puntos están tratados. ¿Hay algo más que le puedas corregir o cambiar a tu hija? Lo elijo. Sí. Daniel. Daniel, 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 Daniel. El comportamiento que ha tenido con los picos. Ah, listo, sí. Tienes razón. Se le iba a olvidar ese punto y es importante, Eva. Dale un consejo a tu hija. ¿Qué debe hacer? Sí. ¿Qué debe hacer? Ya me dice que hable con él, pero yo le he explicado y le he mostrado. No entiendo por qué no me quiere escuchar. Y él dice que le gusta. Y yo le explico que no, porque él no tiene la edad. Va a llegar una edad donde va a poder explorar esas cosas, pero está muy pequeño y eso lo va a lastimar. No quiero que sufra. Ajá. ¿Qué puedo hacer? Lo sé. Espera a ver qué opina tu mamá y luego le pedimos consejo a la abuela Elena. O algún bisabuelo. Si. ¿Qué levanta también puede hacer? No. ¡Qué levanta también. Si. ¿Qué he visto? Mi nombre lo sorte. ¿Qué levanta también puede hacer? Selemos explícita. Alejarlo de esas personas. Estoy de acuerdo, hay que comenzar por ahí. Totalmente. Cuando van a tratar a alguien que está enfermo, primero lo llevan de su casa al hospital. O sea, que lo alejan del foco de infección. Sí. Y en el hospital, porque eso depende de cómo lo pronuncie en cada parte, le hacen el tratamiento de la infección. Sí. Pero primero lo alejan de la casa o del lugar donde se infectó. Bueno, aquí es algo parecido, es cambiarle un poco, alejarlo de esa situación, llevarlo a deportes o a ciclismo o a fútbol. Donde él empiece a interactuar con otros niños distinto en una situación diferente. Que no se quede solo en la casa con ninguno de ellos para que no vuelvan a repetir esa exploración corporal donde estaban descubriendo sus sensores. Entonces, como decía alguien, la ocasión hace al ladrón. Entonces, tratar de evitar la ocasión. Si es el caso, llevarlo más tiempo para el negocio, en el negocio ayudar a hacer las tareas, en el negocio ayudarlo a estudiar. Es que, es que, es que, él está en el negocio conmigo, pero en un paseo. Esto pasó en Bogotá el sábado, fue la última vez, con uno de los hijos de mi esposo. Tiene dos hijos, uno tiene diez años. Se estaban tocando. Tuvimos un problema fuerte con él. Y cuando llegué a su famoso, pues, la verdad, eso me impacienta y me tiene triste, pero no pienso volver a compartir con él. Y pues, eso bien, lógico que es su papá, su hijo, y pues yo, mi hijo. Claro. Entonces, ¿es posible que mi hogar se acabe por eso? No, 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 es cuestión de apartarlos un poquito mientras maduran, mientras ya desarrollan más su sexualidad, mientras la definen. Es que la edad que tienen. Me asusta. Y es que, con un primo, un sobrino del papá, el papá se lo llevaba al fin de semana, o lo llevaba y se quedaban días allá, y él nunca le pone cuidado. Entonces, él se iba con el primo y el papá ni se enteraba. Y un día, la tía los vio y los llamó y le dijo, y él no le prestó atención al niño, y él se puso bravo porque el niño me contó. No es un buen papá porque no, lo principal es la integridad de sus hijos y mi hijo es más pequeño que el otro. Perfecto. Perfecto. Entonces, es cuestión de aquí en adelante de evitar esos encuentros. Esos encuentros cercanos. ¿Listo? Sin embargo, pidamos la opinión a la abuela Elena, a ver qué dice. Entonces, contacta a la abuela Elena, a ver qué te aconseja. Distancia y atención de mi parte. Ya, mira qué sabiduría de la abuela. Distancia y atención. Ahí está todo resumido. Todo lo que hablamos ahora, la abuela nos redujo a dos palabras. Distancia y atención. ¿Crees que lo puedes hacer? ¿Listo? No más. No necesita más palabras. Grábelas aquí, las de la abuela. Distancia y atención. Más atención a tu hijo y colocar distancia. Sí. Perfecto. Bueno, ¿hay algo más que le quieras decir a la abuela o a tu mamá antes de despedirnos? Que las quiero mucho a mi mamá. Que soy lo que soy y logré lo que logré porque ella me formó. Ella hizo la persona que soy. Tal vez me excedí en volverme demasiado dura. Eso no me lo enseñó. Pero sí a conseguir, a no dejarme caer. Hay que limpiarse y levantarse. Pues diles a Dios para que ella siga en su proceso en la luz. ¿Sientes que estás ya preparada para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esa actitud positiva? No, no es que veo algo. Hay una ciudad muy grande. Estoy en un puente. Estoy en un puente viendo una ciudad grande y hay como un monumento. Y en ese puente hay un vidrio, hay un cristal donde se puede apreciar la ciudad. El lugar. Estoy de paseo. ¿Ayer es hombre o mujer? Mujer, tengo un abrigo de piel. Es, no estoy segura, pero como si fuera Europa, es un lugar muy elegante. Camino por ahí con mi abrigo. Tengo 45 años. Hay mucha gente que está detrás mío pendiente de mis cosas. Voy a almorzar. Y el mejor piso es para mí. ¿Cómo te llamas? Antonia. ¿Qué idioma hablas Antonia? No, no, no escucho hablar. ¿Cómo he hablado? Estoy caminando. Ya voy a entrar al restaurante, pero antes de que diga nada, todos están alrededor mío. Un lugar muy bonito. Pero estoy sola. Tengo mucho dinero. Todos me hablan, pero estoy sola. No tengo hijos, no tengo esposo. Tengo... Mi familia. Mi familia. Mi familia tenía mucho dinero. Se me ocurrieron cuando yo tenía 15 años Pero siempre me malcriaron Y eso creo que fuera berrinchoso Tendrían una personalidad insoportable Todos están alrededor mío porque les pago muy bien Porque muchos han renunciado por no estar a mi lado Insoportable Tengo 60 años Estoy en una cama Ahora que tienes 60 años, ¿dónde estás? En una cama ¿Estoy en una cama enferma? Sí, me voy a morir ¿Voy a morir? Toda mi vida fue muy sola Estoy recortando eso Tampoco Tampoco tengo ganas de seguir viviendo No hay razón por qué Nunca quise ayudar a nadie Eso hizo que Estuviera siempre sola Tengo miedo No sé qué me va a esperar Porque No fui una buena persona Fui muy mala Muy mala Avanza hasta que mueras Quiero saber si te desprendes fácil de ese cuerpo Sí Sí, estoy viendo Sí, estoy viendo mi cuerpo tirado en la cama Ya salí de él Mi cabello es blanco Tengo muchas arrugas Me siento feliz Me siento feliz Porque me desprendí de ese cuerpo Me he pesado mucho ¿Qué consejo le envías desde esa dimensión a Lina en la vida actual? El dinero solo es importante Cuando se utiliza Para cosas que lo hacen realmente feliz a uno Y cuando se utiliza Para de alguna manera hacer feliz la vida de alguien más Solo así puede Se puede marcar Puede dejar una huella En la vida Que las otras personas Es importante Y muy satisfactorio Cuando Ayudas a un niño Cuando tienes un detalle con alguien Sin ningún interés Y esa persona luego te recuerda Y solo con tu nombre Sonríe Porque te has ganado Lo que realmente es importante en la vida Yo tuve mucho dinero Como Antonio Mucho Pero Con una persona así Comer caviar O comer otra cosa Sabe igual Tener la ropa Los viajes Las mejores casas Y no tener el amor en tu corazón Para compartirlo Solo genera vacío El dinero Es importante No por ser dinero Sino por lo que se obtiene con él Lo que puedes Comprar con él Ayudar con él Porque si tienes mucho dinero Y solo lo tienes guardado No te va a servir de nada Es solo papel Ya me fui Estoy libre Bueno Antonia Que la par del universo Este siempre contigo Gracias ¿Hay algo más que podamos hacer hoy por Lina? ¿O ya es suficiente? Me veo en una montaña Como de hielo En una montaña muy alta De hielo De hielo Es Yo puedo levitar Sobre esa montaña Caín Caín ¿Eres humano O estás en otro planeta? Y vos haces la pregunta distinto ¿Eres terrícola? No No eres terrícola No Estoy en la tierra Esto no se parece a la tierra Estoy en otro planeta Esto no se parece a la tierra No Puedo volar Puedo volar Es un planeta Que Es azul Y con montañas blancas En la parte donde yo estoy Pues Es un lugar frío Pero A mí el frío no me afecta ¿Cómo es el cuerpo de ustedes allí? Pareciera casi como Como un robot Lo veo Como un robot Estoy ahí en esa montaña Porque estoy cuidando algo Estoy como Como prestando guardia Yo me puedo mover muy rápido De un lugar a otro Rápido Hay un tesoro en esa montaña Pero entonces Es que Alguien Ahí Nos van a visitar de otro lado Y nos lo quieren robar Porque lo que tenemos ahí Es muy importante Entonces Toca cuidarlo Y ¿Y cómo lo cuidas? ¿Tienes algún tipo de arma Para la defensa? Sí Sí En los brazos Pero Pero Mis compañeros están Abajo También No Es que Está pasando algo grave Porque Porque Viene un ejército Un ejército De jazz Contra nosotros Y son muchos Nosotros sabemos Que nos van a matar Y nos van a robar El tesoro Porque no No podemos Contra ellos Claro Sus nadas son más grandes Tienen mejores armas Dos yards Dos yards Empieza La nave es un triángulo Que da miedo Porque Cuando uno la ve acercarse Empieza A sacar Las armas Y las armas Y las armas No hay oportunidad No tenemos oportunidad Ellos vienen a Llevarse el tesoro Y van a destruir Nuestro planeta Es una Una piedra Roja Grande Ya destruyeron la montaña Y la están llevando Y a nosotros Nos mandaron Una 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 arma Y se está explotando Todo 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 Está Está Desapareciendo A mí me dejaron herido Y yo estoy viendo Como Empieza a haber mucho fuego Y yo estoy viendo Y yo estoy viendo Y yo estoy viendo Y yo esté La cara encontró. ¿Qué enseñanza dejó esa vida para ti? ¿Qué aprendiste allí? ¿Qué aprendiste allí? Hay planetas que dejan de existir. Hay planetas que dejan de existir. Y hay muchos que se quieren apropiarte cosas que tienen los planetas, que les sirven. Eso hace que nos vean como insectos y acaben con todo lo que tenemos. Lo mismo que puede ocurrir con un desastre natural, un terremoto. Nos puede dejar muy desubicados. Podemos perder mucho. Podemos perder. Tener y perder. Pero no creo que lo haya aprendido. Es algo muy difícil perder en ese nivel. Porque él perdió todo. Su planeta, sus amigos, su familia, sus tesoros. Perder así es muy difícil. ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de ahí para aplicar en la vida actual de Lina? A veces para evitar perder, uno puede ponerse frente a lo que se podría decir como la bala del cañón, con tal de no perder, a veces por terquedad, porque cuando ellos vieron eso así, no es posible pelear con fuerzas tan grandes. Había sido mejor hacerse a un lado. Hay que entender que se perdió en ocasiones sin haber peleado. No siempre es necesario luchar para saber que se pierde. Hay que tener la inteligencia suficiente para hacerse a un lado antes de que eso sea. Cosas que no podemos evitar. Y antes de proteger algo material, hay que proteger la vida que es más importante. Alguien decía, hay mejor ser feliz que tener la razón. Sí. Entonces ahora sí Lina está preparada para regresar y comenzar desde ya a disfrutar todo ese conocimiento, toda esa actitud positiva de vida, toda esa belleza, toda esa inteligencia que tiene. Sí. Entonces me despido de ti para que continúes tu proceso en esas dimensiones galácticas. La par del universo te acompaña siempre. Déjame con Lina. Lina, ¿lista para regresar y comenzar a disfrutar? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo. Muy feliz de esta experiencia. Uno, olvida todo lo que debas olvidar para el bien de tu vida. Dos, te sientes liviana, te sientes ligera como una pluma de primavera. Tres, sigue regresando, te sientes llena de paz, llena de amor, de felicidad, de salud, de bienestar. Retira de tu cuerpo cualquier dolor o cansancio que haya. Fuera. Cuatro, preparada que va a despertar la mujer más feliz de toda la galaxia. Preparada. Cinco, despierta. ¿Qué luz tan fuerte? ¿Qué luz tan fuerte? ¿Ya sabes quién era? Una luz muy fuerte. Sí. ¿Y cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias, doctor. Súper. Como si hubiera llorado una semana. Perfecto. Se descansa chévere cuando uno llora a pesar de que hay muchos que dicen que no es lo mejor que se puede hacer, pero que descansa, me siento así. Vea, en Colombia lloran los guaduales. En Colombia tenemos sauce llorón. En Colombia lloran los cocodrilos. ¿No había? No. ¿Tú no iba a hablar de las lágrimas de cocodrilo? Sí, pero no sabía hacer. Pero si tienen lágrimas es porque lloran. Sí. Lloran todos los bebés. No, aquí hay mucho que llora. Bueno, conclusión. ¿Compartimos esta experiencia? No. Para enseñanza de otros. Y si yo la tapo, la cubro que no se vea. La borro con cuadritos. No sé. Pues mire, a ver, imagina que está cubierta de cuadritos como una cobija de cuadros. Como si usted estuviera debajo de la cobija. Y no se escucha ni nombre ni. Pues apellidos y datos no se dan porque lo de allí no se comparte, solamente lo de acá. Cuando eras extraterrestre, cuando estabas en otra vía nacía muy grande, cuando eras José. ¿De qué fue lo que usted ha hablado todo eso? ¿Y lo que habló con su mamá? ¿Qué hay de malo ahí? Nada. ¿No hay nada malo? ¿O sí? Nada. Todo muy bonito. Entonces la cubro con cuadritos que no se vea, como si usted era abajo de una cobija. Entonces no te muevas. Yo giro la cámara. Hola a todos los interesados en la hipnosis. Les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre, tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía, con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial. Y ahora, en septiembre, tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información, escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!